¿Qué es el Ostalmoscopio Minocuría Indirecto? Bueno, estamos presentando hoy el único Ostalmoscopio Minocuría Indirecto realmente wireless del mercado. ¿Por qué decimos esto? Tiene una base de carga que al apoyar el Ostalmoscopio automáticamente carga, sin cables, sin conexiones, sin switch. Su batería es totalmente magnética, con indicación de carga. Dura entre 14 y 18 horas. La fuente de iluminación es LED y es un producto hecho 100% en los Estados Unidos. Los esperamos para que lo prueban y lo adquieran.